muy buenos días mis amigos suscriptores bienvenidos a un vídeo más agradecerles a todos los que estaban pendientes este vídeo ya así que gracias ayer por estar pendiente pues ahora les voy a mostrar un poco donde yo vivo en los alrededores también y les mostraré también la casa y también hay pueden ver esos lados que está tapado pues leña de las que juntamos en el invierno para así es muy buenos días juancito muy buenos días todos los amigos suscriptores que están pues ya se sintonía como decíamos de estos bonitos vídeos y aquí estamos con otro nuevo vídeo llevando a ustedes parte de la convivencia de cada uno de los integrantes de el salvador un amigo también me estaba viendo con una cámara supuestamente arriba y hasta tomó una foto y sacó hasta el paloma de avión de verdad un satelital exactamente donde yo salgo de la casa y es allá al fondo y ese amigo te estaba viendo a través del satélite exactamente estaba tomando una foto es allá donde se me hacía parte blanca donde estaba la capa ahí donde me voy a sentar o aquí al lado de este poste ahí agarra señal también agarra señal del teléfono así que les voy a mostrar entonces un poquito ahí en la casa pues tal vez estaba mi mamá ahí platicamos un rato con él un chiquen antes no te tiró no te tiró un mensaje aquí estoy es lo que me dijo que me empezó a mandar explicaciones y bueno yo se la mandé y empezó a buscarla a buscarla a buscarla hasta que me halló ahí así que aquí es donde bueno para bastante gente que no conoce a un todavía y para los que no para los que conocen pues ya se darán cuenta que aquí es la aquí es la 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 las 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 aquí tenemos la casa de juan pues donde podemos ver que hay muchas flores dice juan hay unas varias este muro este muro juan ahí estábamos probando la semilla que vamos a sembrar este año ya nacimos este muro este lo hicieron si lo hicimos ya probamos la semilla sin la semilla y si ya nace esta es la prueba ya que esta pues en perfectas condiciones la exactamente la semilla de maíz la semilla de maíz la selección que van a sembrar como se llama la selección que van a sembrar hoy este es 59 este es 59 h h h h h no sé como es la variedad si si 59 hay para la amiga este felipe me dijo que que chulada de periquitos tenemos nosotros acá pues entonces que les vamos a mostrar que si hay unos varios 5 acá hay 4 cronca ternuca ajá y hay 2 estas no las separamos porque cuando las separamos le hicimos una jaula grande y no quisieron estar ahí solo estaban pegadas hacia arriba se agarraban ajá no les gustaba no les gustaba entonces abrimos esta jaula chiquita la metimos a dentro y volvieron a meter todas ellas ahí así que mejor las dejamos ahí ya estas pues tienen un poquito mas de espacio acá las 2 ajá bueno ahí tenemos pues las catalnicas le llaman va son las catalnicas hay cuantas variedad están las catalnicas los ajá están las catalnicas los chocoyos los cotorros y las loras ajá hay de 4 y las guaras vienen siendo de las mismas las guaras yo no sé que son las guaras y esta un chocoyo que es grande uno que le llama el terronero el de la finca ajá del finqueño y hay otro bueno este la guaras como que viene siendo igual casi que la lora si quizás si porque bueno yo no la conozco pero y la otra que se parece es la guacamaya pero es allá casi que esta en 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 otros países tal vez hay ahora si la guacamaya es barreteadita por eso me digan porque hay unos barrios chiquitos y grandes bueno así que por aquí estamos y así vamos a ir entrando ya a la casita de Juan por aquí tenemos a la mamá de Juan que ya anda pues echándose la barridita en esta bonita mañana buenos días buenos días ajá que tal como estas bien mire pues este Juan aquí me trae porque dice que hoy quiere que le hagamos unas preguntas acerca de como se comporta el que como fue cuando estaba chiquito y un punto de preguntas así que queremos conocer acerca de Juan no pues entonces ahí usted le puede preguntar las preguntas pues yo creo que si no hay inconveniente pues yo creo que si las responde primera historia de Juan según me cuenta Quique este simacito y no nace Juan ya si porque ya se lo llevaba al rillo si no es verdad pues con usted pero todavía no había nacido estaba embarazado usted no 7 meses y este niño 7 meses de embarazo me tocó pasar de mi palo siendo así sentía yo creía casi en el río ajá si pero en verano así yo no se me había caído es una terapora fue una de las crecientes más grandes que echó el río quizás cuando fue en mi ajá creo que esa creciente fue fue para que cuando habían te curado pero eso fue en el 157 años ajá Entonces ella tiene bastante tiempo, porque yo ya tengo 20 años y tenía 7 meses, estamos hablando casi de 21 años casi. Si es que es temporal hace años. Como de 20 años, como 20 años y meses más, pues que tenga esto, porque tenía 7 meses. Tengo entonces 20 años. Sí, porque anda muy grande el estómago. ¿Y por qué se quedaron al otro lado? Porque nosotros andamos pescando con el hijo mayor, el papá de él. Con el que ya conocen allí, más conocido como el búte. Y ahí andamos pescando y yo le dije a él, le digo, pasémoslos el río, porque ya va a crecer más. No dejamos, digamos, cuando dijimos que ya se creció más, y además no se logró pasar. ¿Y usted se quedó sola al otro lado? Sí, y viene él, él está, y yo me paso de mi que meter los dos piedras así en medio de dos piedras y da vueltas. ¡Fue la mierda! Y le digo yo y le agarré de las manos y lo saqué para afuera. Y no, ¿qué? Ya lo llevaba también. Ya lo llevaba también. ¿Había quedado trabado pero no se podía trabar el sol? No. Y este, me decía, vámonos para allí, pasemos el agua. Y yo le decía, no, vámonos a la casa. Y seguimos, y seguimos, y yo ya no sentía que andaba. Ya sentía pieza, ya el estómago pura piedrita, lo sentía. Ya el gran frío que andaba, ya la movilidad casi en los dedos. Ya no, y de ahí él se pasó, y dejó los zapatos así, mire, abajo, dijo, aquí los voy a dejar todos los siguientes días. Dijo, el que no me iba a ir a traer, que ese no me llevó. Sí, es que fue, sí, fue una gran creciente. Sí, sin zapatos. Y bueno, él se pasó el palo hacia caballo. Dije, yo voy a ir a tener un lazo, pero yo lo voy a amarrar. Porque es un palo que está atravesado así en el río, que se cruza hasta arriba y tiene un canal. Y tiene como ir para poniendo los piedras. Sí, tiene así los lados, como unos cachetes. Y le amarró el lazo, y dije yo, para amarrar de aquí, me jalaban y me jalaban, pero ni eso me zafaba. Y va a quedar siempre abajo. Y así la pasaron en el, o sea, por todo el palo. Y además de eso, que llegaba así, después para arriba era un padrón, para arriba. No, tenía que atraparlo. Tenía caballo para seguir ahí. Así es que le anduvo cerca Juan de no nacer, pues. De no nacer. Ahí está la historia, pues, y muchos así tenemos historias que, pues, apeligramos dentro de, pues, el proceso a veces, este, de nacer. Pero lo bueno que son historias que a veces le quedan a uno marcadas. Y son, este, muy bonitas, porque después dice uno, puchi, como... Me salvo Dios de esta, y es importante eso. Así es. Yo estaba chiquitito todavía. Por eso es que este salió bueno para pescar, si pescando andabas, po. Va a creer que mi mami es una de las personas que, hijo de lunes, tiene suerte para pescar. Ajá. Sí, porque ya me dan drogas de canilla. Es mejor que estoy todo enfermo. Sí, así es. Y como también, este, el desgaste, va, porque sí me cuentan que son doce, doce hijos. Yo creo que ahí los amigos suscriptores, pues, ni se la van a creer. Porque hay bastantes personas que dicen, no se le echa de ver. Sí, es que se ve todavía pollona. Pollona le decimos aquí nosotros, para una persona que todavía no se le echa de ver los años. 51 años. 51. ¿De cuántos años tuvo el primer hijo? De 16. De 16 años. Sí. ¿Jue varón o él? Armando. Armando, si es él. Quiere decir que Armando, ¿cuántos años? Ya tiene... 35 años. 35 años. 35 años. Después va la Tereba. La Tere sí creo que va a ver los videos ahí. Saludos por ahí. Saludos por ahí. Saludito, un saludito para... Para la Tereba. Me le prende el foco, señor. Sí, es que estaba prendiendo el flash. Sí, como todavía está algo oscuro y ahorita de mañana, pues, así amanece todavía. Bueno, así que por ahí están las historias, y sí es bien importante saber de que, de esa forma, pues, este... En ese tiempo, pues, aún la población, pues, fue bastante mayor entre los hogares. Ajá. Y, como dicen, yo creo que si le pregunto, pues, a... a la niña Cidia, pues, yo creo que no se arrepiente de haber tenido estos 12 hijos, ¿verdad? Sí, no, no me puedo arrepentir. Ajá, porque después de... de todo, son una bendición. Y, y, pues, eh, igual nosotros, pues, somos 12 también. Ajá. Somos 12. ¿Solo varones? No, son 5... Somos 5 varones y son 7 hembras. Pues, que aquí uno es diferente, entonces. Ajá. Ocho. Ocho. Ah. Cuatro machos y cuatro machas. Ocho machas. Así que, pues, este... Todavía no es la macha que tiene aquí. Por ahí tenemos a Marielita, pero ahorita se ha escondido. Sí, se ha escondido. Sí. Salí Mariela. Mariela, venga para acá. Salíte para afuera. Púrese porque queremos ver cómo está la chimpe. La chiquitina. Sí. Sí. ¿Cuántos años tiene Mariela? Catorce. Catorce años. O sea, que el otro año comemos pastel. Va a haber pavo. Va a haber pavo. Va a haber pavo. Vamos a celebrar los 15 años más, Juan. En enero, va. De febrero, 20 de febrero. De febrero, eh. Este año que viene. Oh. Quiere que les veremos los 15. Así compramos unos peligüeyes, eh. En generalizando unos peligüeyes. Y una gallina más salva. Así es. Como se dice que no, que para ella es que no debe cierto. Bien. La vamos a celebrar. En que se está cocinando y vamos a ir a buscar con Juan. Yo tenía que ir a poner a tramos. Para los dos cusucos, entonces. Armarillas, pues, como le tienen en otro lado. Ajá. Sí. Pero sí. Yo sé que en que se haga una comida de... De tacuacino. Hay algo a la plancha o alguna gallina a la plancha. Vamos a hacer. Sí, claro. Yo le decía que si no les llevamos nada en la casa. Para la playa nos hemos ido a bañar. Así es. Le vamos a llevar a la playa al menos. Sí. Porque es la última. Y ahí sí se lo merece. Lo merece los 15 años. Porque a ninguna se lo han celebrado. Sí. Ya se han celebrado algunas. Sí. Ya se han celebrado algunas. No lo han celebrado algunas. No lo han celebrado. No lo han celebrado ninguna. Ajá. Por el... Por la mone. Ok. Bueno. Así que pues el 20 de febrero cumplirá 15 años. Pues Marielita. La última hermana de Juan. Yo leo que ya me casi me alcanzó. Porque yo creo que es más grande que yo todavía. Sí. Porque se ve que tiene buena estatura ya. Así que pues de esta forma estamos aquí compartiendo con la familia de Juan. Y seguimos. Vamos a ver en un próximo video.